Lo siento, si no te pude ayudar, si no logro entender, si no alcancé a creer en ti Perdón, si aquello te ofendió, si te lastimé, si me equivoqué, o si fui el malo para ti Hoy quiero agradecer por la vida, por el sol, por la lluvia y hasta por tu amor Te amo, por ser parte de mí, por dar y recibir, y hasta por sonreír Es simple, solo son cuatro palabras que darán a tu existencia y desde la conciencia Energías positivas que te sana y te libera Es simple Agradecer por lo que tienes, pedir perdón por tus errores, arrepentirte de lo malo y amar con todo lo que tienes para amar Lo siento, si no te acompañé por más tiempo, si no fui lo que esperabas Perdón, por mi arrebato, mis enojos, por la franqueza que no mido, por ofenderte sin razón Y gracias ya que tengo abundancia, prosperidad y más dicha y una vida en plenitud Te amo, por tu nobleza, tu bondad, porque eres parte de esta realidad Porque eres tú para mí, una experiencia de amor Es tan simple, solo son cuatro palabras que darán a tu existencia y desde la conciencia Energías positivas que te sana y te libera Es muy simple agradecer por lo que tienes, pedir perdón por tus errores, arrepentirte de lo malo y amar con todo lo que tienes para amar Todos estamos conectados y desde nuestras experiencias y relaciones se reflejan nuestro estado interior Hay que influir positivamente en nuestro entorno y cambiaremos nuestra vida de manera positiva Trongaremos nuestra vida de manera positiva Aplaude, vive, sonríe, baila y canta, agradecer, pide perdón, arrepientete y de amor Cambiemos nuestra vida, nuestro entorno de manera positiva, sí señor Nuestra vida de manera positiva Aplaude, vive, sonríe, baila y canta Agradece, pide, perdona, arrepiéntete Y amor, cambiemos nuestra vida Nuestro entorno de manera positiva